cómo mejorar la absorción de minerales en nuestro cuerpo de acuerdo al centro de información porcina el cerdo es una excelente fuente de diversos nutrientes incluyendo hierro y zinc cuando veas en una etiqueta que algo es una buena fuente de algún nutriente ten en cuenta que eso es una definición legal cuando dicen que algo es una buena fuente legalmente se producto debe tener al menos el 10% del valor diario recomendado de dicho nutriente pero eso no nos dice absolutamente nada acerca de qué tan bueno es el producto no te dejes engañar edúcate por ejemplo puedes tirar un multivitamínico en una alcantarilla asquerosa de la calle ilegalmente llamarlo una buena fuente de una media docena de cosas pero podrías morir si te lo tomas entonces buena fuente no significa nada los alimentos son como paquetes nutricionales es imposible obtener calcio de la leche y sus derivados por ejemplo sin también obtener las hormonas y recuerda aún sin las hormonas añadidas hay hormonas naturales en la leche y sus derivados de igual forma no podrías obtener el hierro en la carne de res sin la grasa saturada así que esas no son necesariamente buenas fuentes de nutrientes después de todo porque no podemos obtener una cosa sin la otra a menos que obtengamos nuestros nutrientes de fuentes no animales entonces no tenemos que preocuparnos por la grasa saturada animal el colesterol y el resto y hay un beneficio adicional cuando obtenemos por ejemplo nuestro hierro y zinc de cereales integrales vegetales granos nueces y semillas cuáles son algunos de estos beneficios fibra folato fitonutrientes entre otros es un paquete nutricional pero de los buenos uno de estos fitonutrientes sin embargo el fitato o ácido fítico del griego fito que significa planta puede inhibir parcialmente la absorción de minerales ahora los fitatos en realidad son buenos para nosotros tienen muchas propiedades medicinales como actividad anti cáncer pero debido a que se unen algunos minerales uno tiene que comer más cantidad de alimentos saludables de origen vegetal o comer alimentos para mejorar la absorción de minerales cuáles alimentos ajo y cebolla de hecho recientemente se descubrió que toda la familia vegetales allium tiene promotores de biodisponibilidad de hierro y zinc esta es la biodisponibilidad de hierro y zinc en una porción de arroz integral cocinado con un diente de ajo y acá cocinado con dos dientes de ajo vemos lo mismo con las cebollas estos son los datos normalizados para arroz integral solo luego servido en la misma comida con una rebanada delgada de cebolla o dos rebanadas delgadas de cebolla un incremento de más del 50 por ciento en la absorción pero si no te gusta en el ajo y la cebolla entonces puedes obtener la misma absorción mineral de cereales integrales simplemente comiendo una porción y media así termina otro vídeo de plantada de revolución puntocom suscríbete para nuevo contenido todos los días comparte este vídeo en las redes sociales dale me gusta y recuerda lo aquí presentado no es una opinión es ciencia no es una opinión